Aleluya, vamos, sube tu mano, sube tu mano Dáselo fuerte, dáselo fuerte al Rey Aleluya, vamos, diga conmigo, Aleluya Dios está aquí, Dios está aquí, vamos, vamos Dios está aquí Aleluya Dile al que está a tu lado En los próximos días Dile, dile, los próximos días Serán días de gloria Vamos, vamos, pregúntame por qué, pregúntame por qué Dile al que está a tu lado En los próximos días Dile, tu vida se va a alinear Al propósito del Eterno Vamos, levanta tu dedo profético Por favor, levanta tu dedo profético Y profetiza conmigo En los próximos días Mi casa cambiará Mis hijos profetizarán Vamos, profetiza conmigo Y di conmigo en los próximos días El Cairo de Dios Llegará para mi casa Será que alguien puede levantar su mano Y decir, yo creo Que Dios va a hacer Lo que Dios ha prometido Toma tu asiento Toma tu asiento Aleluya Dios es bueno ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno Amén Damos gracias a Dios En esta noche Porque no ha permitido Estar acá Amén Amén Nuevamente Y ver gente bellas Como usted Amén Como mi nombre es mencionado Nadie lo recibió Nadie lo recibió Bendigo a los pastores Que están en medio nuestro Bendigo a la iglesia en general Bendigo a la vida del apóstol Y declaramos salud total Sobre su vida Amén Dios sana su vida Yo vine hoy Rápido Dí conmigo Rápido Y hoy vine a bendecir tu vida Con una palabra Que te va a transformar Ah yo pensé que usted Venía hoy dispuesto A que Dios te hable Yo vine hoy A hablar a tu casa Decirle al que está a tu lado El profeta vino a hablar a tu casa Pero dile, dile Vino a hablar a tu casa Vino a hablar a tu vida Decirle al que está a tu lado Decirle Hay profeta en la casa Dile cualquier cosa Puede ocurrir Porque Dios está aquí Alguien dice amén Abra su vida conmigo por favor Segunda de Samuel Aleluya Si está aquí Confírmeme con un amén Por favor Segunda de Samuel Capítulo 6 Y leemos en el verso 12 Si usted lo tiene Dígame amén Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice Fue dado aviso Al Rey David Dí conmigo Le dieron aviso Vamos, vamos Dí conmigo Aviso Diciendo Jehová Jehová Ha bendecido La casa De quien Diga conmigo Aviso Que Jehová Ha bendecido Ahora usted Menciona su nombre Jehová Ha bendecido Mencione su apellido También Y diga Mi casa Pero vamos Deme un nombre 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 Dios ha bendecido Deme un nombre Deme un nombre Deme un nombre Vamos Dame un nombre Dame un apellido Por favor Dios ha bendecido Si estuviera jugando gol Usted grita gol Diga conmigo mi casa Escuchen lo que dice que esto me impresiona A causa del arca de Dios Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios De casa de Obedeo a la ciudad Diga conmigo de David Ahora levanta tu mano derecha porque voy a profetizar sobre tu vida Yo profetizo sobre tu vida Que lo que hay en tu casa otros lo van a anhelar Yo profetizo sobre tu vida Que lo que hay en tu casa otros lo van a necesitar Yo profetizo sobre tu vida Que reyes de gobierno de esta nación Visitarán tu casa Ay, 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 ay Hoy profetizo sobre tu casa Que la revelación que Dios pone en tus hijos Tan poderosa Otro ministerio la van a anhelar Dí conmigo Mis hijos van a tener la mayor revelación de esta nación Ay, 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 ay en este capítulo. Cuando yo leí la Biblia en este capítulo, algo impresionante sucedió en mi vida. Dí conmigo, algo impresionante va a suceder en mi vida. Escuchen, porque leo este capítulo, leo la Biblia y esto me lleva a una revelación mayor. Esto me lleva a ver cosas que otros no pueden ver. A mí me impresiona la Biblia porque inicia hablando del arca de Dios. Dí conmigo, el arca de Dios. A mí me impresiona, pastores, porque cuando la Biblia habla del arca, dice que David estaba buscando el arca. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, en aquel tiempo, el arca de Dios no estaba en la ciudad. Pero ¿por qué el arca no estaba? ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué? Pregúntame, ¿por qué? Porque cuando Dios entrega algo a tu vida, tú tienes que encargar de que ese depósito no se apague. Cuando Dios entrega un ministerio a su vida, usted tiene que encargarse de que ese ministerio siga fluyendo. Ah, yo vengo a hablar con los ministerios en esta casa. Que Dios ha entregado algo extraordinario a tu vida, pero lo has dejado caer. Dios ha entregado un sueño a tu vida y ha dejado que el sueño se muera. Hoy vengo a decirte que todos los sueños que han muerto, hoy van a resucitar. Hoy vengo a hablar con los empresarios de esta casa. Que Dios te dio un sueño de empresario y el sueño murió. Hoy Dios lo va a resucitar. Ay, ay, ay. Yo pensé que usted iba a decir, amén. Hoy Dios va a resucitar cada sueño que había muerto en tu vida. Yo no sé si tu sueño era que ibas a ser un gran ministro. Yo no sé qué sueño has tenido. Pero vengo a decirte que los sueños que usted tuvo en su principio, aunque lo vio imposible, a partir de esta semana tus sueños se cumplirán. Ay, yo pensé que usted iba a decir, amén. Yo pensé que usted iba a decir, a partir de esta semana mis sueños se van a materializar. Ay, 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 estaría hablando con la gente correcta en esta noche. A partir de esta semana tu sueño se va a materializar. Sí. Escúcheme bien. El pueblo de Dios nunca perdía una batalla. Pregúntame por qué. Porque el arca de Dios habitaba en medio. La gente se fue, la gente se fue. Porque el arca de Dios habitaba en medio del pueblo. Y la gente decía, no entiendo la temática de la gente. No entiendo este pueblo. Primer principio. ¿Por qué no entendía a los filisteos? No entendían al pueblo de Dios. Dí conmigo primer principio. Era un pueblo pequeño. Dí conmigo segundo principio. No tenía mucha gente de guerra. Dí conmigo tercer principio. No tenían la suficiente característica para lograr una victoria. Pero yo vengo a decirle a alguien hoy que tal vez la gente diga que usted no tiene la capacidad. Tal vez la gente diga que usted no tiene la suficiente capacidad y estrategia para usted poder lograr eso. Tal vez la gente diga que usted no puede. La gente tal vez diga que usted es cola. Vengo a decirte en esta noche que aunque la gente te esté mirando por poco, Dios te está mirando por mucho. Ay, 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 ay. Vengo a decirte que esto no es por cantidad. Esto es por calidad. Vengo a decirte que no importa que la gente te esté mirando por afuera. Como ellos te quieran mirar. Dios te dijo yo estoy contigo y estaré contigo todo el día. Ay, 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 ay. Escúcheme, escúcheme. Escúcheme. El pueblo dijo ya entendemos por qué el pueblo de Dios gana la batalla. Pregúntame porque el arca de Dios habitaba con ellos. Dí conmigo habitaba con ellos. ¿Qué es habitar? Dí conmigo Dios. Habitaba en medio del pueblo. Lo que esto quiere decir es que cuando habitaba en medio del pueblo habitaba la presencia de Dios. Yo me voy a repetir esto. Cuando la presencia de Dios está no hay fracasos que aguante. Cuando la presencia de Dios está lo imposible se convierte en posible. Cuando la presencia de Dios está usted nunca estará cansado. Usted tendrá descanso. Cuando hablo de descanso hablo que usted siempre estará bendecido. Cuando hablo de descanso hablo que usted siempre vivirá con una palabra profética en su boca diciendo aunque esté viendo que todo está mal, todo estará bien. Aunque esté enfermo estoy sano. Ay, 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 ay. Aunque hay una deuda. Dí conmigo la deuda ya está saldada. Cuando la presencia de Dios está usted no es cola, usted es cabeza. Cuando la presencia de Dios está usted está, usted está arriba y nunca abajo. Cuando la presencia de Dios está, Dios pondrá tu vida delante de aquellos que te menospreciaron, de aquellos que no creyeron en ti, de aquellos que te vieron en el piso. Dios te va a levantar. 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 Wow Los filisteos El diablo El enemigo Nunca Escuche bien Nunca Vamos Buscar tu vida Nunca Te va a mirar por lo que tienes Por fuera Si no por lo que tienes adentro El diablo siempre se va a encargar De tratar de dañar el propósito de Dios en tu vida El enemigo siempre se va a encargar De sacar la presencia de Dios de ti Por eso vengo a decirte Como profeta de Dios Todo lo que impide Todo lo que te desconecta de la presencia Todo lo que te desconecta de la gracia Hoy Dios lo va a quitar de tu vida Ay, 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 ay Estoy diciendo Todo lo que te quita La comunión con el Padre Todo lo que te está desenfocando Hoy Dios lo va a quitar de tu vida Yo no sé lo que te está desconectando Pero hoy Dios lo va a quitar Dí conmigo Hoy Dios lo va a quitar Vamos, dí conmigo Hoy Dios va a quitar todo Lo que te impidiendo Que yo vea su gloria ¿Qué es? ¿Qué es? Lo que está impidiendo ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Qué está impidiendo que usted vea su gloria? Escúcheme La Biblia dice Que quitaron el arca ¿Por qué? Porque ellos sabían Que es el único secreto Que tiene alguien mortal en la tierra Es la presencia de Dios Ellos le quitaron el arca Porque ellos sabían Que el pueblo de Dios Si no tiene la presencia No es nadie No hay victoria No hay ganancia Usted tiene que entender Que no importa las cosas materiales Lo que importa Es que Dios Quiere hacer cosas contigo Sobrenaturales Al diablo No le interesa Que usted tenga un carro Lo que él quiere Es quitar el propósito De Dios en ti Porque él sabe Que cuando hay propósito Hay presencia Y yo vengo a decirte hoy Que Dios va a elevar A un nuevo nivel Tu vida espiritual Hoy vengo como profeta de Dios A decirte Que a partir de esta noche Dios va a elevar tu vida A algo sobrenatural Hoy vengo a decirte Que si tenías tiempo Que no sentías La presencia Hoy la presencia irá contigo Y te dará descanso Hoy vengo a decirte Que esta iglesia Entre un nivel de presencia Como nunca en la vida Ay, 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 ay Hoy vengo a decirte Que serás lleno De su gloria Diga conmigo lleno Escuche Y ya termino Me estoy viendo la cara Que se quiere ir La presencia de Dios Era la que habitaba En el pueblo Y cuando la presencia De Dios estaba Cuando la presencia De Dios estaba En el pueblo El pueblo siempre Tenía victoria Digo conmigo Siempre tendrá victoria La Biblia dice Que duró años Años Digo conmigo Años Que todavía No se había levantado Alguien Que amara La presencia Tanto como David Y yo vengo Hoy como profeta De Dios A decirte Que Dios Levanta un David En esta casa Dios levanta un David En esta casa Dios levanta un David En esta casa Que se va a levantar Con pasión Por la presencia Del Padre Aleluya 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 Dios levantó a David Y David Trajo el arca De tanto tiempo Que el arca Estaba perdida Ahora Dios Ahora Dios Trajo el arca David trajo el arca Digo conmigo David trajo el arca Vamos, vamos Levanta tu mano Que voy a profetizar A partir de esta noche Usted será el próximo Que traerá el arca A esta nación A partir de esta noche Cuando la gente Te ve en la calle Te va a ver Con el arca En la mano Ay, 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 ay A partir de esta noche El arca Se va a mudar contigo Digo conmigo Digo conmigo Vamos Digo conmigo Tengo el arca En mis manos Mirar que está a tu lado Y dile Estoy viendo Que tienes cara de arca Dile, dile, dile Tienes cara de arca Gloria a Dios Escuche David Trae el arca Y esto Diga conmigo Estoy impresionando Pregúntame ¿Por qué? Porque ¿Qué tiene el arca? Digo conmigo ¿Qué tiene? El arca Tiene que tener Algo adentro Que hace Y provoca Victoria El arca Tiene que tener Algo adentro Que provoca Que el pueblo No pase Hambre Sino que vive En abundancia El arca Tiene que tener Algo adentro Que provoca Que cuando el pueblo Iba Por el desierto El asado El pollo La milanesa Venía del cielo Gracias 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 Diga conmigo Diga conmigo Tiene que tener Algo adentro Ahora bien ¿Qué es lo que Tiene adentro? Diga conmigo Primero Dentro del arca Estaba El maná Diga conmigo El maná ¿Qué significa El maná? El maná Significa La provisión Tanto para Que está a tu lado Y dile Provisión ¿Qué significa El maná? El maná Significa Diga conmigo Recursos ¿Qué significa El maná? El maná Significa Que en tu casa Cuando esté el maná Su casa Nunca va a pasar hambre Cuando el maná Está en tu casa En tu casa No hay crisis En tu casa Hay multiplicación Cuando esté el maná Se come En la mañana Se come a las doce Y se come en la noche Diga conmigo Diga conmigo Diga conmigo Hoy llega el maná A mi casa Vamos Topale el que está A tu lado Y dile Prepárate Porque estoy viendo Provisión Vamos Dile 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 Estoy viendo Provisión Vamos Topale el que está A tu lado Y dile Estoy viendo Provisión Ay ya 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 Yo pensé Que usted estaba aquí Yo pensé Que usted estaba aquí Por favor Vamos Dí conmigo Estoy viendo La provisión Del padre En mi casa Vamos Dí conmigo Estoy viendo La provisión Del padre Para mis hijos Ay ya 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 Vamos Dí conmigo Estoy viendo La provisión De Dios A partir de este día Usted Más nunca Va a pedir prestado A usted Le van a tomar Prestado A partir de este día Usted va a cambiar A sus hijos De colegio Y lo va a poner En el mejor colegio Que tiene esta nación A partir de este día Tu casa Va a cambiar A partir de este día Van a ir a tu casa Y van a ver Todo nuevo Ay ya 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 Ay Levanta tu mano Y di conmigo Es que llegó La provisión De Dios A mi casa Segundo Dí conmigo Segundo Dentro del arca Estaba en la tabla De la ley Dí conmigo La tabla De la ley Que representa esto Pregúntame Que representa Usted se recuerda Que Moisés Estaba en el monte ¿Cuántos se recuerdan De él? Moisés estaba En el monte Sinaí Dios habla La vida De Moisés Y con un dedo Dí conmigo Con un dedo Levanta tu dedo Profético Y di conmigo Con un dedo Di conmigo Con un dedo Escucha bien Con un dedo Se escribió En la tabla De la ley Lo que hoy Le llamamos Los mandamientos Dí conmigo Los mandamientos Ahora bien Que significa Esta tabla Dí conmigo ¿Qué significa? Pregúntame ¿Qué significa? Escúchame bien Por favor Porque esto va A violentar Tu vida Esto significa El decreto De Dios Toma Toma El que está A tu lado Tópale a dos o tres Y dile decreto De Dios Vamos vamos Tópale a dos o tres Y dile decreto De Dios Ahora yo quiero Hablarte de esto Por dos minutos ¿Qué es el decreto De Dios? El decreto De Dios Exagera Que cuando hay un decreto Que no es de Dios El decreto de Dios Lo rompe Le pongo un ejemplo Cuando Goliat Está frente a David Goliat le lanzó Un decreto A David Y cuando el decreto De Goliat Iba a llegar A la vida de David No tocó su vida ¿Por qué? Porque sobre David Había un decreto Mayor Hoy vengo Como profeta De Dios A decirte Que hoy Los Goliat Que decretaron En tu contra Ay, 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 ay Hoy la gente Ay, Dios mío Hoy la gente La gente La gente Que dio un decreto En tu contra Que te dijo Que ibas a ser miserable La gente Que te maldijo Hoy vengo a decirte Todo decreto contrario Se rompe Ay, 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 ay Todo decreto contrario Se rompe Y vengo a profetizar Sobre tu vida Que el decreto De Dios Se va a activar Ay, ay, ay Dí conmigo El decreto De Dios Se activa Hoy para mi vida Dí conmigo Tercero ¿Qué tenía el alca? Dí conmigo El maná La tabla De la ley Y la vara De Aarón Hay gente Aquí Que se van A parar Así Y se van A sacudir Muy fuerte Muy fuerte Hay gente Que van a gritar Hay gente Que van a danzar Esta noche Aquí va a haber Una explosión Profética Ahora Dígan conmigo Dígan conmigo La vara De Aarón Mirar que está A tu lado Dile Te veo Cara de vara Escúchame 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 La vara De Aarón Esto me voló La cabeza Esto me impresionó Porque la vara De Aarón Es aquella Que la Biblia Hable Y menciona Que cuando Moisés En el tiempo De Moisés Había un dilema Dígan conmigo Un dilema Había un problema ¿Cuál es el problema? Pregúntame ¿Cuál es el problema? El problema Era Que en aquel tiempo Los sacerdotes Como usted sabe Los sacerdotes Comen Y se alimentan Del altar La ofrenda Aunque usted diga El pastor Se la roba Lo que usted quiera decir Muchos lo han dicho Esto no es para el pastor Pero como sacerdote De esta casa Él tiene que comer Diga conmigo Del altar Por eso usted Tiene que honrar A los hombres Y a las mujeres De Dios Cuando usted Ve un hombre Aquí en la En plataforma No mire Su físico Mire que ese Hombre de Dios Viene de orar A Dios Para darte una palabra Mire que ese Hombre de Dios Viene de durar Madrugada Sin dormir Para poder darte Una palabra De parte de Dios Porque hay gente Que anda en los altares Hablando cualquier cosa Y yo no vengo A hablarte cualquier cosa Yo vengo a hablarte Una palabra Que viene del cielo Ay, ay, ay Yo vengo a darte Una palabra Que va a transformar Tu vida Di conmigo Mi vida será transformada Que es la vara de Arón Escúchame bien Había un problema Había un dilema En el pueblo Y Dios le dijo A Moisés Vamos a resolver Este problema hoy Alguien tiene un problema Que quiere resolver Alguien quiere solución Para su hijo Alguien quiere solución Para su casa Todo estará solucionado La Biblia dice Que a la mañana siguiente Una de las varas Floreció Di conmigo Floreció Una de las varas Dio fruto Di conmigo Dio fruto Y la vara Dio fruto Y dio almendro Di conmigo Almendro Di conmigo Almendro Di conmigo Almendro Yo creo que usted Entienda Que en el versículo Bíblico Según los sabios Los teólogos Del invierno Al verano Hay nueve meses Diga conmigo Nueve a seis meses Diga nueve a seis meses Pero yo creo Que usted entienda Que en menos de doce horas Dios aceleró Escúchame, escúchame, escúchame Levanta tu mano derecha Profetizo sobre tu vida Que en menos de veinticuatro horas Dios va a acelerar en tu vida Ay, 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 ay Lo que ibas a recibir en el año próximo Lo vas a recibir mañana Ay, 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 ay Mañana a esta misma hora El problema estará solucionado Ay, amás, se arrema Dios mío, Dios mío Yo pensé que usted se iba a parar de la silla Yo pensé que usted iba a levantar la mano Y iba a decir En veinticuatro horas Ay, 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 ay Vamos, vamos, veinticuatro horas Alguien, alguien levante la mano Alguien Ay, Dios mío, Dios mío Alguien dé un grito Y diga veinticuatro horas Veinticuatro horas Veinticuatro horas para que veas el milagro Veinticuatro horas Veinticuatro horas para que veas lo que no había visto Veinticuatro horas Veinticuatro horas Ay, 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 ay Veinticuatro horas Veinticuatro horas Estoy profetizando Dios mío, Dios mío En veinticuatro horas Verás lo que nadie ha visto En veinticuatro horas Verás a tus hijos profetizar Ay, 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 ay Veinticuatro horas Veinticuatro horas Veinticuatro horas Para que veas tu casa cambiar 24 horas 24 horas 24 horas Estoy profetizando 24 horas Para que vea la solución 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas Vamos, 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 vamos Sube tu mano Sube tu mano 24 Ay, 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 ay Ay, 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 ay 24 horas Vamos, 24 horas Hoy Dios va a acelerar Lo que estaba detenido Hoy se va a acelerar En tu vida Hoy se acelera Hoy se acelera Hoy se acelera En 24 horas Se acelera lo que estaba Detenido por años En 24 horas El cáncer va a desaparecer En 24 horas Las enfermedades se van En 24 horas Tus hijos profetizarán En 24 horas Dios hará milagro financiero En 24 horas Dios hará milagro financiero En 24 horas Dios hará de ti Lo que nadie Lo que nadie Ha visto Say, ay, 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 ay Say, ay, ay, ay Di conmigo 24 horas Eso, di conmigo eso Tiene el arca Adentro Quédese así ya Ya se nos fue el tiempo Y tenemos que contar el mensaje Pero quiero dar una Dar una conclusión Di conmigo una conclusión Me regala dos minutos A mí me gusta arrepentir el tiempo Me regala dos minutos No se pare porque así veo Que ayer tengo que terminar No se sienten También va a traer el arca Digo conmigo va a traer el arca La va a llevar a su casa Di conmigo a su casa Pero en el medio del camino Va a suceder hoy lo que va a suceder contigo Tócame la batería Que la gente se me está durmiendo por favor Sucedió lo que va a suceder contigo Pregúntame que sucedió Ay maiga ¿Sabe que sucedió? Que mientras David iba del camino Digo conmigo iba del camino Él de repente se para Porque hay un muerto Digo conmigo hay un muerto Dios mató a uno de los tipos de David Para que David no siguiera avanzando Dios hará cualquier cosa por tu causa Si Dios tiene que usar a tu suegra Dios la va a usar para que te bendiga Escuchame, 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 escuchame Van de camino Se muere un tipo David se para y dice No puedo llevarme esta arca No era que él no podía Era el rey Él tenía su palacio Pero Dios no quería que se la llevara a David Dios quería que el arca se la llevara Era un hombre normal Pregúntame quién era ese hombre Pregúntame ¿Qué? Pregúntame Vamos a preguntarme quién era ese hombre Ese hombre se llama Dí conmigo Obertedón Dí conmigo Obertedón Ahora bien ¿Quién era Obertedón? Pregúntame quién era Pregúntame quién era Obertedón era un portero Dí conmigo portero Dí conmigo portero El hombre era portero Dí conmigo No tiene, no califica Dí conmigo no califica El hombre es un portero Escucha bien, el hombre es un portero Dí conmigo un portero El hombre está acostumbrado A estar en la puerta así Abre, cierra Cierra, abre, abre Él ve toda la bendición Que entra para el palacio Pero no es para él ¿Para dónde va? Dí conmigo para el palacio Viene un tiempo Que es hoy Que usted vio la bendición Y la vio y la vio Pero ahora te va a tocar a ti Ahora te llegó tu turno Escúchame, escúchame El rema no está aquí Pregúntame dónde está el rema Pregúntame ¿Sabe dónde está el rema? Que el hombre Primero es un portero El hombre salió de su casa Póngale cinco de la mañana Había tránsito A mí me parece que el hombre Está pasando por el puente de la Noria Hay mucho trancón El hombre llegó a capital Hay mucho trancón todavía Pero de repente El hombre sale de su casa La mujer le dice Dios te bendiga papi Nos vemos cuando llegue Todos los días hace lo mismo De repente el hombre sale Usted salió de su casa Para venir para acá Pero usted no se va a volver igual Ah Él estaba acostumbrado Que salía de su casa Y volvía sin nada El día 15 cobraba el sueldo Y el día 30 también Y todos los días por año Y por año lo mismo Pero de repente sucedió Algún día Dios mató A uno de los tipos de David Y cuando Dios lo mata David dice No me la voy a llevar Que se la lleve Él Que se la lleve Él ¿Quién es que se la va a llevar? Dime, dime, dime ¿Quién es que se va a llevar el alca? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es que se la va a llevar Para su casa hoy? Un minuto, un minuto, un minuto La gente que estaba alrededor Cuando vieron que David dijo Esa es la gente Lo que estaba estaba Dinero, wow El rey está loco El rey no está viendo Que ese es el portero De la iglesia Rey Pero él no sabe cantar Él nunca agarró un micrófono La gente empezó a decir A la servidora de la iglesia A la que sirven Pero ¿Por qué a ella? Yo tengo mejor vida que ella Ella lo que parece es A los vistufos azules ¿Por qué a ellas? ¿Por qué a ellos? Y el rey volvió y dijo A él, désela Porque a mí no me importa Lo que diga el hombre Cuando la gracia está sobre ti No importa lo que otro Lo hagan en tu contra Cuando la gracia está sobre ti No importa lo que haga el diablo En tu contra Cuando la gracia está sobre ti Las puertas se abren solas Cuando la gracia está Pregúntame que pasa Cuando la gracia está sobre ti A usted lo llaman por teléfono Usted no tiene que llamar a nadie Cuando la gracia está sobre ti Dios hará cosas contigo Que otros se van a quedar Con la boca abierta Otros se van a sorprender Di conmigo su gracia Ahora bien José Escúchame Obede don Recibe el alca Ok Di conmigo que Le di la dirección a la casa Y la llevaron Le dieron la dirección Y se la llevaron A mí me parece ver Que él todos los días Andaba en colectivo Andaba en colectivo Pero ese día Lo montaron En el carro del rey Levanta tu mano profética Hoy te van a montar En el carro del rey Segundo Llegó a la casa Cuando llega a la casa La gente en el barrio Los chimosos Porque usted hace mil cosas buenas Pero cuando hace una mala Aparece la gente Fue él Y a mí me parece ver A los chimosos Mirando Y a mí me parece ver Que usted iba Como bed de don En el carro del rey Con guarda espalda atrás Cuando se parqueó Frente a la casa Aparece montaron El arca A la puerta De la casa A mí me parece ver Que la esposa De bed de don Dice Se equivocaron de casa No es para aquí Pero bed de don Llega y dice Si mi amor Esto es de nosotros Y ella dice ¿Y dónde tú trajiste eso? Yo te voy a explicar ahorita Pero déjame explicarte ahora Yo quiero decirte Mi amor Que el rey Él se volvió loco El rey me entregó esto Tú sabes lo que es esto Y dice Guau Ese es el arca ¿Y qué pasó? El rey dijo Que me la trajera Para mi casa Yo no Yo no se la pedí Él me la dio Levanta tu mano Levanta tu mano Por favor Levanta tu mano Porque hoy El arca Dios te la entrega Para que te la lleve Ay, 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 ay Hoy Dios te entrega El arca Para que te la lleves Eh, 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 eh Escucha, escucha, escucha Cuando entre el arca A la casa La Biblia dice Diga conmigo Dios bendijo La casa La casa La de la suegra La vecina Piojosa Chismosa También Dí conmigo Dí conmigo A causa Del arca De Dios 50 segundos Ya entregó Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Yo quiero Declarar una palabra Profética Sobre tu vida Yo quiero que usted Pase corriendo En 5 segundos Y en 10 segundos Voy a decir Una palabra profética Voy a contar Ata 3 1 2 Y 3 Corra Que a los 10 Por favor Gracias por ver el video